Col, 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 col. ¿Está alguien parado, güey? ¿Está alguien parado ahí? Sí, 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 sí. Prope, profe. ¿Se ve alguien ahí, fallaso? Ahí está, ahí está, güey. Ahí está, mira, 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 mira. ¿Quién eres? Aquí está, profe. Ahí está, ahí está. Hola, amigos. Muy buenas noches a todos ustedes. Pues ya lo vieron en el título, estoy en la presa de San José, una presa muy famosa por los investigadores del fenómeno paranormal, amigos. Y pues el que me va a relatar todo lo que sucede aquí, lo que sucedió, pues aquí viene conmigo, viene acompañándome el gran amigo, investigador y armonizador Manuel Briones. ¿Cómo está el compa Manuel? Gracias por la invitación y a todos ustedes un fuerte abrazo y bendiciones y un gusto tenerte aquí en San Luis Potosí, en esta presa de San José, donde el fenómeno paranormal, hijo, él está a flor de pie. Pues muy interesante, por eso venimos a buscar esa actividad, queremos a ver el fenómeno, queremos captar, queremos llevar por medio de, por este medio, por este medio, pues a ver qué es lo que se puede, podemos ver. Y pues relátenos todo lo que la gente y lo que ha sucedido aquí en este lugar. Claro que sí, bueno y más que nada esta noche está, no fría, está helada, yo creo que aquí se va a ver manifestaciones muy fuertes por todo lo que ha acontecido. De hecho, en cualquiera de las presas de todo el mundo ha habido mucha muerte, mucho ahogado, a veces los jóvenes andan alcoholizados, andan drogados y pierden la vida desafortunadamente, o los que caen, ya no pueden salir. Otra, los suicidios. Desafortunadamente las almas no pueden trascender porque están penando, no importa si se, o sea por accidente se ahogan o ellos mismos se provocan la muerte. Y también desafortunadamente, pues ha habido cuerpos que vienen a tirar aquí en esta parte y también las almas están penando, no tienen un descanso eterno. Y aparte, lo que se cuenta siempre la leyenda de los emparedados, no sé si tú ya la sabes, pero en todas las presas del mundo ponen a supuestamente a niños entre las paredes, entre las cortinas, pero no son, o sea, por ejemplo van y secuestran a pequeñitos, no, sino que van y como que hacen una especie como de saqueo en los cementerios y agarran parte de los huesos de los pequeñitos para ponerlos ahí y supuestamente si se va a reventar una presa, ellos van a avisar con un llanto para que la gente pueda salir inmediatamente para que no vayan a morir ahogados. ¿Cómo ves? Incluso, pues lo que la gente cuente, lo que hemos captado nosotros es a una mujer, a una mujer de blanco y sombras oscuras. Y hay algo muy interesante aquí, es lugar de brujas, mi payaso, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque pueden llegar a atacarnos también. Ay Dios mío, pues muy interesante por todo lo que nos comentó y pues vamos a investigar, vamos a hacer un recorrido y pues también pues atrás de cámara viene el gran amigo Munra Vlog, ahora le tocó pues... Ser cámara payaso, buenas noches, buenas noches a toda tu gente y aquí andamos en la presa San José Payaso que de verdad una locación escalofriante, aparte de que está helado como dice el maestro, está heladísimo y creo que nos vamos a helar más con la manifestación. ¿Escuchaste? Con la manifestación. Se empiezan a escuchar cosas. Estoy escuchando desde que estaba pero no lo quise interrumpir pero me quedé porque escuché como... Se escucha hablar, como que hablan. Como que ahorita se escuchó como que hablaron y ahorita también en el momento se escuchó como un llanto, un llanto así como de niños, un llanto así, pero no lo quise interrumpir. Fíjate que ese tipo de llantos a veces se confunde porque las mismas brujas hacen ese tipo de sonidos para confundirnos. En esta parte de la presa de aquel lado hacen rituales y si hay que tener la precaución para ver qué los vamos a tratar. Uy, como que tiraron algo desde arriba payaso, ¿eh? Sí, como que algo cayó. Pero desde arriba. Se vino desde arriba. ¿Escuchó el ruido? Sí, sí, sí. Se escuchó como un lamento pero muy, muy apenita llegó. Vamos a empezar a recorrerla. Hoy, ¿dónde fue? Está tronando. Fue por los arcos, ¿síste? Pero... Sí, eso es un tronero, no es el agua. No es el agua. Escucha. Escuchen el agua. Es lamento, payaso, ¿eh? Hola. ¿Hay personas vivas? No, no. No creo que sea una persona viva. No, no, no. Bien, acércate. Acércate con nosotros. A ver, vamos a ver ya una sombra. ¿Ahí, por ahí, por ese árbol? ¿Por aquí? ¿Escuchan voces? Se escuchan voces. Como que hablan. Pero fíjate, allá arriba. Es arriba, ¿verdad? Sí, es arriba. Se están escuchando voces. ¿Por qué? ¿Qué se hace? 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 ¿Está alguien parado, güey? ¿Está alguien parado ahí? Sí, sí, sí. Profe, profe. A ver. ¿Se ve alguien ahí, payaso? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Y con la luz? A ver, 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 a ver. ¿Ahí? ¿Quieres que subamos para eso? Pues vamos, vamos. ¿Por acá? Por acá, profe. Por acá, por ese lado. Si quieres, vamos a ver qué es lo que hay arriba. ¿Quieres ir por esta escalera, profe, o vamos por allá, verdad? Por allá, sí, no, porque se va a sacar a la costina de este lado. Pero está cayendo mucha agua, profe. Sí, profe, veo que... Si quiere... Hay que ir por allá. ¿O vamos? ¿Ey se escuchó que caminaron, payaso, eh? Sí. A ver, profe. Por aquí, mira, subimos por acá, por este lado. Así que vamos por aquí. ¿Por este lado? Sí, por este, por aquí. Y ya salimos de la parte del lado derecho. Ok. De repente se... Se escucha. ¿Y la red? ¿Auncelo, otra vez, allá arriba? Mira, mira, mira. Ahí está, payaso, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero para subir, güey, no. No, por acá, por acá. Ahí se ve, payaso, ahí se ve a alguien. Tírala, verde. Tírala, verde. Ahí, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Corre, corre. Ahí está, ahí está, güey. No me llega la... Hasta ahí, ahí. Y ya no la tengo. Te va a decir, muy difícil llegarle allá, eh. Sí. Por acá, acá está la escalera y salimos ahí. ¿Cómo la de mejor? ¿Bajamos o...? Hacemos la parte de abajo si quieres, payaso. Sí, porque estamos... Sí, porque estamos... Sí, es un lugar abierto, payaso, es un lugar abierto, donde pueden venir, puede entrar gente. Si hubiera sido un vivo, ya nos hubieran gritado. Sí, nos hubieran estado molestando. Está helado, se siente helado. Está bien helado, amigo. Bastante. Yo siento que nos vienen siguiendo, como que... Sí. Como si nos estuvieran... Sí, como que nos estuvieran hasta rodeando. Como si nos estuvieran viendo, ¿verdad? Sí, se siente como que... Con mucha mirada, o algo así. Vamos. Puede haber seres elementales, también hay que... Hay que recordar eso. Sí, muy, muy en frente. Acá arriba. Como que... Mira. Mira, Murra. Mande, 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 mande. Allá arriba, güey. Mira, güey. ¿Te ve? Mira, a ver. Allá arriba, allá arriba, güey. Sí, sí, eso, güey. ¿Me lo estás viendo? Sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tíramen, pero deja cambiar la luz. ¿Te alcanzo a tomar la...? Sí, sí. ¿Te alcanzas o...? No la llega, payaso, eh. A ver, acércate, 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 acércate. ¡Oh! ¿Escuchaste? Sí se escuchó, güey. Nos vienen siguiendo, eh. Sí se escuchó algo por aquí. ¿Escuchó, profe? Por la piedra, payaso. Por la piedra, por la piedra. ¡Ah, cabrón! Una sombra en la piedra. Sí. ¡Uy! 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 Otra vez de arriba están dejando caer. Hay que tener cuidado. Mira, sube la luz, sube la luz. Sube la luz. Oye, ¿escuchaste en el agua? En el agua se escuchó, payaso, eh. Tira, tira, la verde arriba, arriba. Mira. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¡Uy! Están tirando cosas. Están tronando. Escuchen. Como que caen cosas. ¿Y la sueltas? Eso no es bueno, sí, estoy. No le alcanza a agarrar, payaso. Ah, no manches. Está ahí, ¿qué será? ¡Hola! No. No llega. No llega la luz, pero... Ahorita se escuchó aquí en el agua. Como si hubieran dejado caer algo, eh. Pero no está profundo, ¿verdad, profe, esto? No, no. Pues aquí está el... Este... El tronco este. El tronco. De hecho, si puedes ver, payaso, aquí... Si puedo meter luz azul... Sí, métala, métala. Porque se ve... ¡Uh! ¿Qué fue eso? No sé. Se escuchó. No, no, algo. Baja la luz, baja la luz para que vea. Se ve como... Es que tengo muy poca luz, payaso. ¿Poca luz? Sí, ahí, ahí, déjala, ahí, 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 déjala, profe. Se ve como una mujer... Como una mujer parada. Como una mujer parada. La plasmación se ve clarita. Sí, pues de hecho aquí deambula mucho una... Una mujer. En la parte de aquí de abajo. La han visto y... Escuchó algo, ¿eh? Profe, pues... ¿Es el bueno para el ritual? ¿En dónde? ¡Uh! ¿Escuchaste? Vamos a hacer el... El ritual mejor, profe. Para... Sí. Dejar... ¡Oh! Siento ya las... Las energías. ¿Hacemos el ritual? Sí. A ver. Ahí está. Se activó. Mira cómo... Mira, mira, profe. La energía. Está a tope. Ahí. Miren. Acá. Oh, 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 oh. Pero mira, profe. Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame. La silueta, la plasmación. Esa, la ala. Ahí va. Mire. Estás aquí con nosotros. Ven, acércate. No tengas miedo. ¿Necesitas ayuda? Oye. Para que vea, profe. Mire, no deja de pillar. ¿Y están haciendo ruidos? Aquí dejó. Aquí dejó. No, hay otra vez. Otra vez. A ver, acércate. ¿Necesitas ayuda? Sigue, sigue. Ven, acércate. Está poniendo cuerpo, profe. ¿Tienes aquí con nosotros? No, sí. Mira, aquí, aquí. Aquí está la mujer, profe. A mí miren que aquí está la mujer que dicen que aquí se la lleva. Sí, sí. Que aquí la han visto. ¿Sabes qué? Mira. En esta parte, Pero no, sí es. ¡Oh! Dios mío. ¡Uy! Eso sí estuvo fuerte, ¿eh? ¡Uy! ¿Sabes qué? Fue aquí, ¿puedes? Acá. Sí. ¿Sabes qué arco? ¿Ahora hay gente allá arriba, profe? No, no, payaso. Aquí no hay. Y menos a esta hora. Ahorita les enseñas la gente qué hora son. Buenas noches. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado que truena. Buenas noches. Se te fue, se te fue, se te fue ahí. Pide, profe. ¿Aquí? Dejó de... Dejó de... De pillar, dejó de pitar. A ver, ponemos... Ponemos la... La ponemos otra vez allá, payaso. A ver, vamos a ponerla... Es para allá, ¿verdad? Al parecer, fíjate que... Si mal no recuerdo, sí. En esta parte, aventaron a una mujer. Probablemente, eh... La energía, el alma de... ¿De esa mujer? De esa mujer. Sí, nada más que escuché, espérame. Escuché una voz de mujer. Se suicidó, de hecho, ¿eh? No, al parecer la aventaron. Ah. La aventaron y... Y, pues, la mujer aquí anda... Aquí está penando. Uy. Profe, hay que salir del ritual. Salga el ritual. Profe, hágalo para acá. Hágalo para acá. Este lado aquí. Les pido... Al alma de la mujer. Ya me apagaron la... Se acerque. La veladora. ¿Se apagó la veladora? Sí. ¡Uy! No tengas miedo. Tu medio espadre... Hijo de... Este círculo de fuego es para ti. Si necesitas ayuda, acércate. Ahí está, profe. Ahí está, ahí está. No tengas miedo. Ahí está. Mira, 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 mira. ¿Quién eres? Aquí está, profe. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Se te va a ti para allá, sube. Se va para allá. mira coco mira mira ahí está ahí está ahí está ahí está acércate mira cómo se me deja venir cuidado 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 aquí está con nosotros tú eres la que está haciendo estos ruidos me puedes decir tu nombre ahí sigue ahí sigue escucharse otra vez de arriba payaso de arriba como si estuvieran es de arriba como que nos están agrediendo de arriba hacia abajo si escuchaste como un gruñido sabes que viene de arriba es de arriba eh yo sigo con que es de arriba a ver acércate cuidado eh yo creo que sabes que payaso va a ser bueno retirarnos porque si está ese gruñido viene si es de brujas si así es correcto profe porque está muy 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 seco muy rasposo si y fue como a la mitad del cerro lo que pasa como son son legiones mandan este a las aprendices para que vean quienes están aquí hoy hoy escucha escuchaste payaso voy a chiflar hoy escucho algo que hace es que no 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 payaso no 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 contestaron no contestaron a ver vuelvan a hacer profe uy que hubo ven acércate ven acércate ven acércate oye payaso una voz güey no escuché por si le callaste esto si 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 se quedo se debe se escuchó clarito eh acércate con nosotros yo creo que si eso fue si como cueto no pero si sabes que si vámonos yo creo que si es necesario que nos retiremos si vamos a retirarnos yo creo que ya es momento de retirarnos amigos porque se están escuchando bastantes cosas payaso mejor vamos a retirarnos no lo que pasa que hay que seres oscuros que no permiten que haya luz que no permiten que trasciendan las almas se queden dueños de ellas y eso pasa muy muy común cuando se hace escuchaste si volvieron a chiflar no una voz como una voz así muy 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 ronca eh muy ronca profe bueno vamos a salir vamos saliendo vamos saliendo payaso porque no sé me gustaría ir a unos columpios donde también se dice profe hay mucha manifestación en ellos columpios si si los columpios es este común es 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 fierro ese material es pesado este pero en ocasiones ven que se mueve uno a veces es los niños juegan que dicen que los niños se han perdido la vida aquí en en este lugar está haciendo mucho frío amigos ya y ya se empezaron a a escuchar bastantes bastantes cosas oye escuchó si acá de esta parte es como donde yo yo escuché el chiflido y el ese como que grasnido ajá payaso 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 mire profe se estaba moviendo ahorita en el columpio se estaba moviendo se está eh se está se está se está se empezó a mover se empezó a mover se empezó a mover ay cañón voy otra vez aquí tronó algo pero no pero que que el santo tronó algo aquí 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 sí ahí esa sí me sacó de pelo compañero pero estamos se está moviendo nada más es uno si pero el el tronido de acá no sé si sería se está moviendo se está moviendo payaso y agarra más fuerza pequeñito estamos aquí pequeñita estás aquí con nosotros ven acércate siento muy diferente a la parte de allá aquí se siente una paz una tranquilidad siento diferente no creo que sea el aire porque mira las hojas no se están moviendo eh se mueven muy despacito las hojas y pues un cierro se mueve se está moviendo nomás ese los otros si están parados aquí estos están estáticos párelo profe párelo profe párelo profe no quiere payaso de las de las las cadenas las cadenas mira las cadenas se siguen moviendo eh venas venas arriba si las cadenas se siguen moviendo acércate y ya lo paró se sigue se sigue como que la y ya lo paró eh déjalo de mover pequeñito déjalo de mover ya no lo muevas sigue profe déjalo de mover mira las cadenas payaso las cadenas se mueven a ver si quieres que nos vayamos se mueven las cadenas a ver no lo muevas no lo muevas si quieres que nos vayamos déjalo de mover a ver lo va a tratar de de estabilizar ya no lo muevas ya no lo muevas si quieres que nos vayamos déjalo quieto no se siguen la cadena está en chinga aquí está el niño está aquí sí es un pequeñito bueno bueno fíjate no no tiene miedo él eh desafortunadamente no sabe que murió te oye siendo una paz una tranquilidad él sigue en lo suyo déjalo de mover pequeñito el niño no quiere cómo se ve las cadenas eh se sigue moviendo se sigue moviendo se sigue moviendo usted la para la agarra la para pero se sigue moviendo pero fíjate que se está moviendo menos de cuando ahorita que nos dimos cuenta porque hace rato estaba balanceando yo imagino que sintió que que nos acercamos y se ha de haber bajado me imagino que se estaba como que columpiándose claro no es mucha la fuerza energética que tienen los pequeñitos porque son seres de luz eh mientras no les tomen el alma a los demonios son seres de luz que no tienen mucha fuerza y me imagino que él sentía que se columpiaba mucho al sentir nuestra energía o nuestra presencia se baja y se queda moviendo se toma y se sigue se sigue moviendo pues bueno payaso vámonos profe vámonos vámonos porque de verdad traigo un dolor de espalda yo pues amigos muy interesante pues esta presa de San José de San José de San José muy interesante pues pues que te pareció pues esta investigación pues sé que has venido varias veces pero el día de hoy que te pareció pues si como lo comenta aquí este mi gran amigo he venido varias veces he venido solo varias veces he venido solo aquí también a la una de la mañana he subido allá siempre he tenido contacto con brujas hoy no fue la excepción me llevo eso porque ese chiflido pensamos que era el eco no les quise decir porque a mí me han contestado cuando cuando chiflo hay mi página este si gustan por ahí seguirme estoy como investigador y armonizador me hace Manuel Briones tengo investigaciones de aquí de la presa como me han contestado las brujas los grasnidos son brujas yo me quedo con eso esto es algo impresionante un pequeñito que realmente no sabe que que ya murió él está feliz de la vida aquí jugando no realmente este pues bienvenido las veces que gustes aquí Soles Potosí te abre las puertas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a usted profesor pues amigos me llevo un sabor de boca pues muy buena actividad hay mucha actividad paranormal aquí en esta presa y pues para que sigan en sus redes sociales pues ya lo dijo ahorita pues lo voy a volver a repetir para que lo sigan en sus redes sociales pues de todos otra vez sus redes sociales y aquí abajo voy a dejar las redes sociales de usted claro que sí por Facebook estoy como investigador y armonizador maestro Manuel Briones aquí lo voy a dejar para que lo sigan en su fanpage en su página y atrás de cámara mi compañero Moon Rap Lob para que lo van a seguir también aquí abajo voy a dejar todas sus redes sociales ¿Va compamurra? así es payaso la verdad es una noche fuerte son casi las 3 de la mañana payaso este impresionante la verdad como contestaron ese chiflido las brujas a mí me ha tocado hacer investigaciones aquí también y siempre como lo dice el maestro Manuel siempre 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 hay manifestación de brujas de aquelarres de muchas brujas no solo una aquelarres y gruñidos muchos gruñidos muchos gruñidos muchos grasnidos muy fuerte la verdad payaso así es y pues la segunda vamos a venir voy a seguir amigos voy a venir para ir al otro lado o arriba de pues de este de la presa de esta presa y pues si te gustó este vídeo pues no te olvides de darle me gusta suscríbete y activa la campanita para que te llegue las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo